Para todas las manitas del mundo Aquí está Zubaya Andrita Marecita de vida Te agradezco madre mía Por las cosas que me diste A lo largo de mi vida Y no sé quién vaya a ser De mi vida sin ti Y no sé quién vaya a ser De mi vida sin ti Marecita de vida Dios de bendita Hoy te agradezco Mucho mamá Las flores se pidan De las doy la vida Nunca me dejes Solo mamá Marecita de vida Te agradezco madre mía por las cosas que me diste a lo largo de mi vida Y no sé que vaya a ser de mi vida sin ti Y no sé que vaya a ser de mi vida sin ti Maldita mía, Dios te bendiga, hoy te agradezco mucho mamá Las muertes y vidas, te las doy la vida, nunca me dejes sola mamá Las muertes y vidas, te las doy la vida